Bien, dicen por ahí que tengas cuidado con lo que decretas. Las accidentes, como todo lo demás que hay en nuestra vida, nosotros los creamos. No se trata de que nos digamos que queremos tener un accidente, sino de que nuestros modelos mentales pueden atraer hacia nosotros un accidente. Parece que algunas personas fueran propensas a los accidentes, en tanto que otras andan por la vida sin hacerse jamás un rasguño ligero. Las accidentes son expresiones de cólera que indican una acumulación de frustraciones en alguien que no se siente libre para expresarse o para hacerse valer. Indican también rebelión contra la autoridad. Nos enfurecemos tanto que queremos golpear a alguien y en cambio los golpeados somos nosotros. Cuando nos enojamos con nosotros mismos, cuando nos sentimos culpables, cuando tenemos la necesidad de castigarnos, un accidente es una forma estupenda de conseguirlo. Puede que nos resulte difícil creerlo, pero los accidentes los provocamos nosotros. No somos víctimas desvalidas de un capricho del destino. Un accidente nos permite recurrir a otros para que se compadezcan y nos ayuden al mismo tiempo de curar y atienden nuestras heridas. Con frecuencia, también tenemos que hacer reposo en cama, a veces durante largo tiempo y soportar el dolor. Todo ocurre por una razón, hasta los accidentes. A veces ocurren para hacernos reflexionar sobre el curso que está tomando nuestra vida. Si tienes un accidente, intenta reflexionar la razón por la que lo tuviste, aunque parezca raro que en un evento que parece pura mala suerte, tenga un significado más profundo. El accidente se produce para que la persona se dé cuenta de que se siente culpable, que se acusa de algo a nivel del yo soy. Tener un accidente es una de las formas que los seres humanos utilizan para neutralizar su culpabilidad. Creen que si pagan su culpa, desafortunadamente todo esto sucede de un modo inconsciente. Cuando los efectos de un accidente son lo bastante graves para impedir que la persona trabaje o haga alguna cosa en especial, estamos ante una forma inconsciente de concedernos un descanso. Esta persona se sentirá demasiado culpable si decidiera conscientemente darse un respiro. Debes de revisar tu percepción mental de la culpabilidad. De acuerdo con nuestro sistema legal, una persona es declarada culpable cuando se comprueba, sin lugar a dudas, te sugiero que te preguntes cada vez que te acuses si de veras tuviste la intención de causar daño. Si no fue así, deja de acusarte, pues no hay una razón para el castigo. Además, cuando una persona es culpable, la ley de causa y efecto se ocupa de ella, porque todo nos regresa según nuestra intención. Una persona prudente y responsable se reconoce culpable cuando es el caso, pide perdón a la persona perjudicada. Si tu accidente fue provocado de manera inconsciente para poder descansar, es importante que te des cuenta de que podías haberte permitido ese descanso sin causarte daño, utilizando un medio mucho más sencillo, planear abiertamente tus necesidades. Si tu accidente es importante y te produce un gran dolor, como en el caso de una fractura, ello indica que tienes pensamientos de violencia hacia alguien. Poco importa que seas consciente de ellos o no. Como no te puedes permitir ese tipo de actitud y esta violencia ya no puede ser contenida, se vuelve contra ti. Debes liberarte y expresar lo que sientes hacia la persona involucrada, sin olvidar perdonarte por esos pensamientos. Si te gustó la información, no olvides suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.